Buenos días. Bueno, les doy la bienvenida a la comisión número 22, correspondiente al día de hoy, miércoles 28 de julio, de 10 a 12. Creo que nos conocemos todos, o casi todos, pero de todas maneras me presento. Mi nombre es Janina M. Sobaros, que soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación hace bastante ya. Hoy voy a ser la coordinadora de esta comisión, del Quinto Foro de Experiencias Innovadoras. Este espacio forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece más de 2.700 actividades y 270 comisiones en vivo, son completamente gratuitos. Hoy nos acompañan para exponer, los voy a leer en orden alfabético y en este orden es el que vamos a usar para exponer. Yo voy a ir presentando a cada expositor, que va a tener unos 7 minutos aproximadamente. para desarrollar el tema. Se va a suceder la exposición de uno después de otro, en el orden en que los nombré anteriormente. Les recuerdo que al momento de exponer, la persona que lo hace va a tener habilitado el micrófono, y si así lo desea, su cámara. Y los demás vamos a tener micrófonos silenciados, al igual que cámaras, por una cuestión de conectividad. Para ser ordenados y respetar los tiempos, y que todos tengamos la posibilidad de exponer y nos alcancen las dos horas, les voy a escribir por chat, cuando falte un minuto para terminar su exposición. En otras exposiciones anteriores, en otras comisiones anteriores, sucedió que si están compartiendo pantalla, costaba encontrar el mensaje o lo veían después. Entonces, también voy a levantar la mano. Así les sale la notificación por los dos sectores, por las dudas. Perdón, no es para meter presión, y no quiero faltarles el respeto, pero es una cuestión de orden solamente. Bueno, durante el desarrollo de las exposiciones, todos van a poder, de todas maneras, escribir preguntas puntuales en el chat, y al final vamos a tener unos 15 minutos para responderlas y generar un debate entre todos los participantes de la comisión, según los núcleos informados con anticipación por la coordinación, que son tres, en todo caso, después. Los recuerdo. Y bueno, quiero avisarles también que las comisiones, todas las comisiones de esta semana se van a grabar, de hecho se está grabando esta, y se van a subir en el sitio web a partir del mes de septiembre. Va a estar en el sitio web de la pauta. Bueno, entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Maximiliano Asprea, y su ponencia se denomina, se titula, La comunicación en el aula virtual. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos y todas? Me tocó un poquito romper el hielo acá, empezando. Bueno, a ver. Yo armé una charla, una breve charla, que es la comunicación en el aula virtual. A mí lo que me interesa poner en escena ahora es los modos de comunicación por medio de las plataformas virtuales, entendiendo que se han producido cambios, que algunos son notables, otros potencian un poco lo que se viene trabajando en el aula presencial, surgieron nuevos ritmos y patrones en la dinámica académica, tanto dentro del aula como fuera del aula, ¿no? Lo cual, de alguna forma, genera un ámbito nuevo. También, dentro del taller virtual, surge una nueva oportunidad para la generación de material proyectual, o sea, con la utilización del dibujo proyectual como herramienta fundamental, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, doy el taller de interiores 5, en donde hacemos una pequeña investigación morfológica en el desarrollo de espacialidades, que esto se ve reflejado en el aula virtual, por medio de nuevos, o nuevos, o no tan nuevos, sino que dibujos o métodos o técnicas de dibujo que se venían utilizando la presencialidad, pero que toman potencia al momento de estar transitando por esta era digital, digamos, ¿no? Y que, por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar un segmento de un video, digamos, que lo que me interesa es, este es un trabajo de Josefina Leone, es una, ahora se los voy a presentar, ¿no? Es un trabajo del cuatrimestre pasado, que es una respuesta a una propuesta que les hice a los estudiantes de participar y exponer por medio de grabaciones y de videos, ¿no? Entonces, más que prestar atención al contenido, a mí lo que me gustaría mostrarles, en la forma de trabajar del aula, es cómo mostrar, cómo lo fuimos mostrando, y qué es una buena alternativa. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve perfecto. Yo por lo menos veo perfecto. A ver, el video dura como 12 minutos. Cuando levantes la mano, ahí más o menos hago el cierre. Perfecto. Cuando levantes la mano, te queda un minutito. Listo. Perfecto. Igual lo voy a ir cortando. Avísenme cualquier cosa si el audio... Soy Josefina Leone, estudiante de la carrera de diseño de interiores en la Universidad de Palermo. Voy a presentar ahora mi proyecto integrador de la materia Taller de Interiores 5, dictada por el profesor Maximiliano Astrea. El proyecto se titula GEM Power y nace a partir de un exhaustivo estudio acerca de la morfología. Y para comenzar, me parece importante aclarar algunos conceptos, empezando por, ¿qué es la morfología? El arquitecto Roberto Doberti señala que la morfología es un campo de conocimiento y de producción que se constituye entre la base instrumental de dibujo y el desarrollo conceptual de la abstracción. En su disertación, utiliza una metáfora para referirse a la morfología como el patio de una casa. Señala que el patio no tiene ninguna función bien especificada, aunque en él se pueden hacer diversas actividades entre las cuales se destaca el jugador. Como se sabe, el patio tiene piso, pero no tiene el techo, por lo que podemos inferir que el ámbito es abierto y que su techo es el cielo. Doberti remata diciendo que se puede prescindir del patio o de la morfología, donde todas las funciones son prestigadas, pero que cuando éste se pierde, algo importante se ha perdido, la libertad y la renovación. Entonces, a partir de este estudio, se eligió tomar una operación morfológica a la hora de diseñar, que en mi caso fue la socavación. ¿Y a qué se retuvo la socavación o la sustracción que utilicé en mi proyecto? Se define como el proceso de segregar o quitar formas construidas para crear una arquitectura o composición. La sustracción se puede conceptualizar como el dominio del conjunto según el cual un observador capta una composición como un todo y un poco indicable del que se ha extraído algunas partes. A su vez, la socavación puede presentar diversas tipologías. Pueden ser distintas, junto a su forma, que es el conjunto de líneas. Voy a adelantar un poco. Así, como dije antes, la idea es ir viendo distintas formas de mostrar el proyecto y como por ejemplo ahora, es hacer por ejemplo un video, un elemento que permite direccionar un discurso, es interesante como por ejemplo Josefina nos muestra tanto con palabras, con imágenes, su discurso. Entonces, no solamente por ahora del proyecto no mostró nada, sino que está llevando las sensaciones por medio de la música, las imágenes, cómo las coloca, el movimiento que les da, la dinámica, etc. Entonces, eso es parte también de la semiótica del proyecto. Y bueno, y obviamente después, cuando ya empiece a hablar del proyecto... ...se genera una estructura central que ayuda a su cuadrón para que las personas recorran y del mismo modo se genera un mirador. La figura de la que esta operación surge es el diángulo que se va rotando según diferentes ángulos alineados. Las operaciones de socavación y pliegue se unen formando un todo. Este todo es el proyecto entero que a través de la morfología transmite una fundación disruptiva y de constante cambio en el recorrido. Por último, veremos cómo es que la intervención se aprecia en los diferentes grupos. Con esta vista central, podemos ver cómo se llega a la intervención a través de un camino y vemos también cómo es posible identificar las tres partes que conforman el proyecto. Tenemos la estructura central, que se destaca por su color, un recorrido perimetral que contiene el pabellón y por último, y sobre el agua, se aprecia el mirador donde terminaría el recorrido. Los ángulos agudos y los triángulos. Esto es como el pabellón. Para transmitir esto. Bueno, para redondear un poco esto, quería mostrar más o menos cómo transitamos en el aula y cómo fuimos incorporando nuevas o ya conocidas técnicas de dibujo que son más relacionadas con el tipo de clase en un escenario más bien digital. Así que muchas gracias y espero que les haya servido algo, por lo menos. Buenísimo. Muchas gracias, Maxi. Muy interesante. Bueno, ahora continúa Virginia Chapuini. La Virginia no se discute. Ahí. Estoy sin luz, ya le avisé a Selena, así que yo había preparado una presentación pero se las voy a contar porque no puedo desde el celular compartirla. Está muy bien. Casi siempre yo todos los cuatrimestres... ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Hola. Perfecto. Ah, bueno. Todos los cuatrimestres yo siempre trabajo con alguna ONG o alguna asociación a la cual vamos siempre a visitar y a partir de ahí hacemos todo un trabajo de relevamiento de la comunicación. Yo doy Relaciones Públicas 1 y tengo alumnos de casi todas las carreras. Bueno, a partir de todo esto de la pandemia, como no pudimos hacer visitas y demás, lo que hicimos fue trabajar con empresas reales, que los chicos tengan contacto, se puedan comunicar, y a partir de ahí analizamos cómo ellos se reinventaron a partir de la pandemia. Entonces, bueno, hay muchos casos que hubo una chica que trabajaba en Kiel en la parte de diseño de indumentaria, así que bueno, ahí nos contó, hicieron presentaciones de cómo Kiel antes no trabajaba en las redes sociales, se tuvieron que reinventarse y empezar a vender por Instagram y crear una tienda nube que antes no tenían, y enseñarle también a sus clientas, que son de un target que quizás no manejan tanto las redes sociales o las compras online, cómo hacerlo. Y a partir de ahí yo les di conceptos como, bueno, cómo vos harías una reunión para comunicar internamente todas estas nuevas formas de comunicarse, y cada una iba diseñando o una plataforma o algún juego por Zoom para poder romper el hielo antes de la reunión, o asimismo algunas diseñaron también flyers y demás para poder comunicar a los diferentes públicos. Eso fue con Kiel, después también trabajaron con empresas como Cabi Hue, que es una marca de cremas y demás que es del sur, de la Patagonia, y bueno, también hicieron como tú un análisis sobre cómo ellos trabajaron, ellos ya manejaban mucho todo lo que eran las redes y demás, así que no les costó tanto, pero bueno, ellos se centraron más en cómo hizo el logotipo con respecto a la pandemia, que era como un triángulo, lamento no tenerlo para mostrar, pero era un triángulo todo lleno de redondelitos, juntos y abajo decía Cabi Hue. Y bueno, para la pandemia lo que hicieron la marca fue esos circulitos que estaban todos juntos los abrieron y los separaron, entonces decía, por más que estemos separados, seguimos juntos. Bueno, ellos se centraron mucho en el análisis quizás de toda la parte de esta, de la identidad corporativa de esta marca para enfrentar lo que es la pandemia. Lo que trabajé mucho fue eso, el tema de cómo las empresas desde la comunicación se adaptaron a esta nueva realidad de comunicación, ¿no? Con la pandemia, el no poder capaz de acceder a los locales, cómo el tema de las redes sociales, los influencers empezaron a cumplir un rol importantísimo en una marca para poder comunicar de una manera diferente y llegar al público objetivo que se estaba logrando. Así que bueno, esa es un poco la forma en la que yo fui trabajando. Yo tengo primer año, casi siempre primer cuatrimestre o segundo de los primeros años, entonces bueno, también me encontré con un grupo de alumnos que venía medio deprimido porque no habían podido tener su viaje egresados, no habían podido cursar su quinto año presencial, así que bueno, un poco de profesora y un poco de coach también y tratar de buscarle la vuelta para incentivarlos, ¿no? Venían, la verdad, con un poco cabizbajo el grupo. Pero bueno, siempre tratando de encontrarle la vuelta para que puedan motivarse y seguir adelante. Así que bueno, eso es un poco. Yo les había armado todo un videíto, pero bueno, lamentablemente la luz no fue una mala pasada. Sí, bueno, esas son las cuestiones de la virtualidad. Totalmente. Pero bueno, yo justo en la mañana la avise a Yelen, y le digo, mira, estoy diciendo, no importa, contalo un poco, pero bueno, la verdad que he contado, capaz el video que había armado estaba más prolijito. Bueno, pero de todas maneras se entendió muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor, Dani. Bueno, entonces ahora le toca el turno a Valeria del Lado. Hola. Ahí está, también se te ve muy bien. Bueno, ¿me se escucha bien? Perfecto. Bueno, yo les voy a contar un poco las materias que doy. Yo doy diseño tridimensional 2 en todos los cuatrimestres, y este cuatrimestre pasado se agregó una materia nueva para mí, que es tridimensional 1, diseño tridimensional 1. Y si bien diseño tridimensional 2, que es una materia proyectual, tiene sus dificultades, por esto de que se necesita mucho el taller. Tridimensional 1 fue, digamos, un desafío mayor. Primero, porque era la primera vez que la daba esta materia. Segundo, porque las alumnas que tuve estaban en primer año, en el segundo cuatrimestre de primer año, o sea que tenían muy pocas nociones todavía del diseño, y además porque no sabían nada de dibujo técnico. Y entonces ahí estaba el desafío grande para mí, cómo enseñarles a hacer una perspectiva a través de un contexto virtual. Entonces, lo primero que pensé es cómo hacer para que entendieran qué tenían que empezar a pensar en el esqueleto. En el caso de diseño tridimensional 1, el proyecto integrador final es el diseño de un stand, un exhibidor para una marca. Entonces, bueno, para llegar a eso tenía que pasar, digamos, por los primeros pasos, que era entender cómo se podía proyectar, hacer una proyección en perspectivas, en vistas, entender qué era una vista, entender qué era una planta, entender cómo poder desarrollar el diseño de un stand sin que tuvieran nociones. Entonces, al principio, empezamos a buscar objetos que tenían en sus casas y empezar a pensar en la morfología de estos objetos y empezar a armar el esqueleto de estos objetos. Si estos objetos tenían círculos, triángulos y cuadrados, y bueno, si yo los miraba de un lado, esos triángulos, esos cuadrados, esos círculos, como si se empezaban a ver óvalos, si se empezaban a ver rectángulos, si se empezaban a ver otro tipo de triángulos, bueno, empezar a desarmar y empezar a mirar el objeto de diferentes lugares y empezar a armar los esqueletos, me sirvió como para arrancar con lo que eran las, digamos, un esqueleto, una estructura, para poder pensar en un diseño mucho más desarrollado como era el stand. Después, lo segundo que tuve como desafío era cómo trabajar en escala, cómo trabajar con el escalímetro, cómo empezar a pensar cómo son estas dimensiones, bueno, empezamos a tomar medidas también, cada una en su casa, empezar a tomar medidas, traducirlas en el escalímetro, bueno, yo me fui nutriendo de las herramientas que me daba Zoom, que era poderles corregir, entonces usábamos el... hay un cursor que deja que el... o hay una opción que deja que el docente pueda dibujar encima, entonces yo lo que hacía era corregir, iba trazando las líneas como para que empezaran a ver cómo se hacía el dibujo, además de armarles algún tutorial como para que me vean a mí dibujando y mostrándoles cómo hacer. Así que el desafío fue bastante importante, se lograron buenos trabajos, yo les voy a compartir un video del proyecto integrador final para que vean lo que pudimos lograr, tanto de mi parte, tratando de encontrar herramientas y encontrar alternativas como para que ellas pudieran dibujar y aproximarse a lo que era el dibujo técnico y también las alumnas con las ganas de querer aprender, porque esto es mutuo en esto de la virtualidad, nosotros todo el tiempo necesitamos también del otro, de que tenga la voluntad de hacerlo y también tener ganas de poder aprender en un entorno diferente, que no es el que estamos acostumbrados y sobre todo sin tener un taller, que es lo más difícil en una materia proyectual. Así que les voy a compartir el video, el video desde 7 minutos, porque es el cierre de la cursada, lo voy a ir adelantando pero para que vean cómo logramos que las chicas dibujen vistas, que dibujen perspectivas, que logren hacer un stand, que logren armar una maqueta, otro desafío fue el armado de la maqueta, con qué materiales, no tenían materiales, no sabían cómo usarlos, nunca habían experimentado ni siquiera, no sabían ni cómo cortar con cúter, o sea, era todo como muy difícil, pero bueno, se fue logrando de a poco y les voy a compartir el proyecto, uno de los proyectos integradores finales para que vean a dónde pudimos llegar con la materia. Díganme si se ve. Sí, perfecto. Bueno. Mi nombre es Mijal Cacho, soy de la carrera de diseño gráfico y esta es mi presentación del 100% plus de la materia de diseño tridimensional que cursé con la profesora Valeria Delgado. A lo largo del cuatrimestre fuimos realizando diferentes trabajos con el fin de lograr el rediseño de un stand y la realización de un exhibidor. Nos basamos en la bibliografía que fuimos aplicándole en las diferentes etapas del proyecto. En esta presentación voy a ir mostrando cómo se va a aplicar esta bibliografía en la práctica a medida que voy contando los pasos que seguimos para el armado del proyecto integrado. El primer paso fue seleccionar un stand ya existente y realizar un relevamiento fotográfico y de medidas del mismo. En mi caso elegí trabajar con el stand de la marca Simones que se encuentra en la entrada del shopping abierto. Esta es una marca de bolsos, mochilas y accesorios dirigida a un público femenino, adolescente e infantil. Tiene un estilo divertido, colorido y moderno. En el libro de Wussi Wung Fundamentos del Diseño explica que para poder comprender un objeto tridimensional tenemos que verlo desde todos sus ángulos y distancias diferentes y luego reunir en nuestras mentes toda esta información para poder comprender plenamente su realidad tridimensional. Esto es justamente lo que hicimos a realizar el relevamiento del stand. No estudiamos únicamente uno de sus lados sino que para poder comprenderlo por completo analizamos todos y cada uno de ellos y también sus planos de talle. Una vez reunida la información dibujamos las diferentes vistas del stand manteniendo la escala real con ayuda de un escalímetro. En mi caso está realizada en una escala de 1 a 20. En las diferentes vistas podemos identificar los elementos de diseño que explica Wong en su libro. Podemos encontrar los elementos conceptuales que son el punto la línea y el plano que en realidad no existen sino que parecen estar presentes. Los elementos visuales que son la parte más prominente de un diseño y serían los elementos conceptuales representados visualmente con formas, medidas, colores y texturas. Los elementos de relación que es la ubicación que forman los planos. En la realización de las vistas del stand aplicamos estos conceptos al ser que no tienen una profundidad sino que son planos con un ancho y un largo. Como se puede observar en las diferentes vistas utilizo diferentes grosores de línea. En el texto de técnicas gráficas para arquitectos y diseñadores de Tom Porter y Sue Guzman explica que el grosor lo mostramos de forma bidimensional a través de la técnica de la perspectiva. Luego rediseñamos el stand teniendo en cuenta los materiales que deben utilizarse para que el stand sea resistente y cumpla con sus funciones. En mi caso el rediseño está pensado para una temporada de verano con colores vibrantes respetando así la identidad de marca y con frases en inglés que suelen ser utilizadas en publicidades e imágenes de marca de Simones. En mi caso no encontré exhibidores de la marca Simones pero busqué diferentes exhibidores con estilo tropical y también de otras marcas de bolsos y accesorios. Con la información recaudada diseñé el exhibidor para mi marca para la publicidad y promoción de la nueva línea de verano. Dibujé todas sus vistas y como puede observarse en las diferentes vistas se situó una silueta de una figura humana para poder darle al dibujo un sentido del lugar como explica el libro de textos perdón el texto de técnicas gráficas para arquitectos y diseñadores de esta forma se humaniza el diseño y le da una mayor comprensión visual y de escala. Investigamos en qué materiales se podrían hacer en caso de hacerlo realmente en mi caso para la estructura del stand se utilizaría un aglomerado de madera pintado de color blanco se selecciona este material al ser que es bastante económico y a la vez resistente como conclusión puedo decir que a lo largo de esta cursada pude aprender e interiorizar muchos conceptos que me van a servir a lo largo de mi carrera profesional como dice Wong el diseño no es adorno es un proceso de creación visual con un propósito y esto es lo que vemos a lo largo del cuatrimestre el poder diseñar estructuras que sean a la vez funcionales y estéticas el poder diseñar una estructura pensada en su totalidad desde todas sus vistas y perspectivas y luego poder plasmarlas en una maqueta es algo que en un principio no creí bueno un poco les quería compartir a dónde llegamos con todo esto que les estaba contando al principio otra de las cosas que trabajamos mucho que yo me olvidé de mencionar al principio fue la teoría teníamos libros donde íbamos incorporando diferentes lecturas obviamente las hacían en sus casas y después trabajábamos en clase cómo esas esas digamos esas lecturas esos conceptos que aparecían en las lecturas podíamos relacionarlos con todo lo que íbamos haciendo en forma práctica entonces de esa manera a medida que iban haciendo cada uno de los trabajos prácticos iban haciendo una reflexión teórica en base a lo en base a lo que era la ejercitación práctica y eso lo que lo que hizo fue digamos anclar los conceptos y darle digamos una profundidad mayor a lo que era la cursada bueno un poco quería compartir esto con ustedes y les agradezco la atención buenísimo gracias a vos vale super interesante si gracias bueno perdón que yo yo envío los avisos por todos lados para para decirles que les queda poquito tiempo pero por una cuestión de que todos tengamos la posibilidad bueno continúa Jimena Luzi hola 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 jimete te escucha a ver si se habilita el video mientras tanto ahí está ahora se te ve perfecto ahí mejor cómo les va bueno mi nombre es Jimena Luzi yo lo que hago es dar la materia de producción 2 producción audiovisual 2 y bueno hace ya varios cuatrimestres que estoy con esa materia y había preparado para mostrarles también acá no sé como yo siempre trabajo con un asistente que es la que maneja todo el zoom para compartir pantalla supongo que es acá a ver es abajo en el centro en la barra de herramientas de abajo de todo y se compartió en verde ahí supongo que estamos ahí está entrando algún archivo no sé pero se está cargando a ver se ve se ve sí sí ah perfecto bueno acá lo que yo hago durante la cursada la idea es preparar una propuesta de un largometraje una carpeta de presentación de largometraje para salir a buscar posibles inversores los inversores privados o estatales eso cada uno elige pero la idea es que ellos puedan de su película de su largometraje generalmente un largometraje que no hayan visto o algún largometraje donde yo tenga contacto con el director con el productor con el guionista con alguien que después lo pueda incluir en un zoom o cuando eran presenciales que venga a la clase y pueda contarles a ellos cómo se hizo dónde se filmó por qué ellos leen el guión después del guión empiezan a armar todo el proceso de desarrollo de la película y terminan armando un trailer eroticio bueno por qué hay escenas que no estaban y después terminamos viendo la película porque hay escenas que no están cómo pasan desde el proceso del guión hasta finalizar la película digamos y cómo cada uno los hago generalmente trabajar en equipo porque es un trabajo muy pesado digamos hacer desgloses propuestas de arte propuestas de sonido propuestas de fotografía un video de presentación entonces los hago trabajar en grupo y que ellos vean todo el proceso y cómo cada uno va haciendo cada grupo va haciendo de la misma película una película diferente entonces un poco la idea es que al trabajar también en equipo se vayan aprendiendo a dividir las tareas con relaciones que se llevan bien y mal y de todo y ahora encima con el plus de que uno está en Colombia el otro está en Perú el otro está en Buenos Aires entonces las diferencias horarias todo un proceso que quizás en algún momento van a tener que atravesar trabajando digamos esa es la idea que empiezan a tener ese trabajito les quería compartir un video de presentación espero que se vea bien de lo que es la presentación de ellos vamos a pasar la presentación de la facultad la idea es que tenga un diseño también esa presentación que ellos hacen de su equipo y de su grupo y que sea algo visual para ir a buscar financiación que no solamente sea un me llamo su plan para la materia de producción 2 presentaremos un proyecto que se llama Testigo íntimo desde la productora para los audiovisuales somos una productora de jóvenes que se dedica a analizar audiovisuales temáticas y testigo íntimo es una historia que dura una hora y media del genero de drama y crimen que topó Santiago Carlos Calvete la historia es sobre Facundo un abogado que engaña a su novia con Violeta que es la novia de su hermano Rafael en el cual él lo llama un día diciéndole que Violeta no volvió Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Soy la señora Fernández miembro de lo que es la productora para la radio con respecto a lo que hemos elegido sobre lo que es el proyecto llevo conmigo los colores de la productora así que pasamos a hablar sobre las locaciones hemos elegido 14 locaciones en total 12 son en lo que es el área de capital federal y las dos que quedan son en el área del este tanto lo que sería Tegre como San Isidro como por ejemplo para aquellas escenas que ocurren en el crecimiento cráutico y aquellas escenas que ocurren en el crecimiento con lo que es la ruta y la caza de campo respecto al casting los actores que hemos elegido junto a la propuesta de vestuario que luego hablará Lucy el casting que tenemos para lo que sería los actores para los personajes que tenemos como sería Facundo sería protagonizado por un programa portado Violeta por la villa Ángeles por Calvo de Vero Rafa por el profesor La suegra sería interpretada por Valencia Hola yo soy Lóga llego a presentar la propuesta de arte del vestuario para la película de tipo íntimo en el vestuario tratamos de plasmar lo más cercano a lo más cercano a lo más cercano para hacer referencia a su trabajo de abogado para Violeta hay que recordar que es una chiquita joven por lo que su estilo está entre una relación de juvenil y adulta mientras que con Rafa el personaje hace referencia de ser boxeador y arquitecto por lo que buscamos un estilo casual surfe y urbano para Ángeles el estilo se enfocará en su embarazo así predomina el movimiento y la frescura en el vestuario además de siempre estar en tonos claros de colores entre azul y blanco por último a Cristina suele su voz y su voz está por el texto el texto el texto y su voz por su larga carrera como abogado con la conferencia y el texto 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 con el prometedor dentro de su carrera de diseño bueno pero un poco la idea se entiende lo que es la presentación no sé si se me escucha y perfecto un poco la idea la presentación es eso y después lo que ellos hacen es una carpeta de producción que es donde hacen toda su propuesta escrita de fotografía y las fotos y demás como ahora y nos cuentan cómo es la iluminación de cada lugar cómo son las escenas elegidas en referencia a películas siempre no sé si pueden ver lo que les estoy mostrando de la carpeta sí está abierto perfecto bueno y arman toda una paleta de colores donde van mostrando cuál es su idea de la estética de la película la verdad que tiene mucho trabajo después sacan un presupuesto hacen un afiche un trailer de la película con diferentes imágenes tomadas de diferentes películas van armando y en base a los actores que ellos eligieron van armando un trailer con esos actores sacan de novelas de documentales de películas de cualquier lado sacan imágenes de esos actores y arman un trailer acerca de la película donde se va trabajando mucho sobre todo lo que es la estética y demás y bueno después todo lo que es búsqueda de financiación donde van a conseguir financiación y todo para ese proyecto que ellos tienen esa es un poco la idea de la materia poder salir a buscar inversionistas poder salir a buscar inversionistas y poder poder conseguir como siempre les digo ya sea para una película para si quieren sacar un disco para si quieren financiar un libro si quieren lo que sea un documental una serie animada para lo que ellos quieran la base de presentación es una carpeta como la que armamos en producción entonces con esa base ya después pueden buscar para lo que sea una financiación entonces la idea es aprender a presentar y aprender a volcar todo lo que tienen en la cabeza y poder mostrárselo a otro para decirle esto es lo que quiero hacer entonces un poco esa es la base de la materia vamos a aprender a mostrar sin tener nada filmado sin tener nada hecho sin tener un peso a veces que puedan ellos saber cómo mostrar lo que quieren genial ahora da ganas de ver la película con el argumento que más o menos nos contó el estudiante da ganas está en cinear buenísimo así que la pueden ver perfecto gracias Jimen a vos continúa Daniel Gallego hola gente ¿cómo les va? hola Daniel gracias te va bien gracias es difícil que se te va a pegar las pantalitas bueno por ahí algunos me han encontrado en algún lado otros no digamos yo soy un histórico de UP hace mil años y como esto se llama experiencias innovadoras preferí compartir con ustedes en este caso más que un trabajo en sí mismo de los alumnos específicamente esto de lo que estamos hablando experiencias qué pasó este cuatrimere por lo menos en mi caso en el aula y cómo lo fui llevando a cabo porque creo que es la mejor manera de compartir herramientas para que todos los profes podamos tener digamos maneras diferenciadas de abordar el aula porque no hace falta decirlo son tiempos extraños todos estamos extraños dando las clases pero no sólo nosotros los que reciben las clases los directivos todo el mundo está extraño entonces algo que yo había percibido el año pasado era que si te mantenías en el programa de manera rígida y no por el programa lo das obviamente pero si te mantenías en el programa de manera rígida menos en mi caso publicidad 5 una materia avanzada de publicidad pero también optativa para relaciones públicas para empresariales para un montón de otras carreras yo lo que fui viendo es que no era verificable la realidad esto de seguir hablando como bueno hacemos lo mismo pero por pero por Zoom entonces este año lo que hice fue lo que algunos teóricos llaman invertir el aula que ustedes por ahí lo escucharon varias veces qué es invertir el aula por lo menos cómo lo tomé yo en este caso preferí bajar unos cambios yo y nutrirme de las experiencias de los alumnos y a partir de lo que a ellos les pasa ellos ven ellos opinan ellos sienten perciben resignificar eso en contenidos eso fue lo que hice resignificar resignificar perdón los contenidos pero claramente dentro del programa sí a mí me digamos me aparecieron algunos indicadores muy muy interesantes que cuando uno habla así sobre la superficie pareciera que no están lo suficientemente trabajados y es lo siguiente en primer lugar digamos virtualidad la virtualidad esto para los chicos por lo menos para los 42 que yo tuve en un 80% al mínimo al menos no no es visto como superador no es visto como ah ahora este es mi modelo yo acá estoy re cómodo hago la que quiero y es la mejor manera que tengo de cursar no no lo ven así no por lo menos mi curso por eso te digo les digo no es una una investigación que tenga ningún carácter científico ni nada es una experiencia de aula y me llamó la atención primero me llamó la atención están digamos no no es visto como superador el trabajo virtual de todos los días ya sea como alumno como empleado porque son gente que en su gran mayoría trabaja ya no lo están viendo como superador lo están viendo como resignación bueno no queda otra hay que hacer esto y me pareció interesante porque estamos hablando de chicos de 22 23 años y vieron que entre nosotros lo que circula en las redes es ah bueno esto es lo que se viene viene para quedarse y viene con todo es como que no se puede discutir eso es un mantra viste que venimos escuchando desde hace casi dos años y me pareció interesante digamos estas revoluciones realmente me pareció interesante poniéndome a a escarbar un poquito más obviamente que sin entrar en terrenos personales pero la falta de socialización de sociabilidad que les da que les impide mejor dicho este tipo de de vínculo es muy notoria o sea si nos joroba a nosotros mejor de a mí con 54 años yo me imagino a los 22 años que te pasa si no podés encontrarte con tu grupete de amigos en el aula 2-9 ah digamos a divertirte un rato a reírte y a y a arreglar cómo salir el fin de semana a parir de toda son cosas que forman parte de la experiencia universitaria y creo que tienen que ser tenidas en cuenta porque es algo que se está notando en los chicos se está notando fuerte en la medida en que yo entraba en confianza con ellos me lo explicaban de esa manera y estuvo bueno saberlo porque uno también adecua a contenidos en función de eso otra cosa que digamos quedó como disparador es que están muy enfocados en hacer algo propio algo de ellos y este sí es un quiebre generacional brutal por nosotros por lo menos a ellos no les importa ni trabajar en una agencia ni en una central de medios ni en un medio de comunicación no ellos lo que quieren es desarrollar algo propio ligado a la comunicación o menos en el caso de los alumnos de publicidad sí pero algo propio ellos prefieren ser cabecita de hormiga y no cola de león algo muy asociado al concepto de microemprendimiento digamos además el contexto mundial pero fundamentalmente nacional da para eso ¿sí? porque hay un montón de falencias en la incorporación de las nuevas generaciones al trabajo productivo de manera orgánica y entonces el microemprendimiento te va a estar dando y esto es interesante porque cambia el paradigma también de para qué se estudia ¿no? no se estudia nada más que para desarrollar la carrera en tal lado y laburar para hacer la campaña de Coca-Cola ¿sí? la obvia digamos el lugar común en nuestra carrera en publicidad están más preocupados en desarrollar su marca para hacer algo chiquitito y comunicar con eso entonces eso me resultó interesante ¿para qué? para proponer modelos de trabajo ejercicios trabajos prácticos que tuvieran que ver por ejemplo con armados de blog ¿sí? de cómo comunicar algo novedoso a los demás y ahí empecé a trabajar en el aula muchas cosas que considero sí de valor actualizada ¿por qué? porque los chicos lo que hacen es repetir siempre todo no hacer cosas nuevas Janina levantaste la mano tengo acá no sé sí perdón Dani es para avisarte que te quedaba un minuto yo soy chaguchito alguno me conocerá agarra y no me pasa igual entonces bueno trabajamos mucho eso de microemprendimientos aprendimos también que les falta constancia a los chicos creen que subir una cosa a un blog y ya está entonces fuimos trabajándola en el día a día y el tercer disparador interesante que encontré es que los chicos en las redes copian copian es todo copy-paste no crean nada entonces ellos consideran que si copian la manera de hablar de vestirse de postear y de decir las cosas de un determinado influencer van a tener el éxito de ese influencer y ahí es donde también existe un alto índice de frustración y fuimos trabajando eso lo último con esto cierro es trabajamos comunicación en tiempo de crisis y nos pusimos más en el eje de enfocarnos en la esperanza que en las restricciones el año pasado nos enfocábamos mucho en las marcas el mundo en las restricciones y el cuidado hoy la comunicación ya no es así es hasta molesto la comunicación que nos habla de restricciones hoy el foco está en la esperanza y eso también motivó mucho a los chicos bueno es una experiencia de aula se las compartí gracias gracias a vos Dani buenísimo bueno ahora continúa Mónica en Corvaya hola 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 buen día cómo les va cómo están bueno muy bien en este caso poco siguiendo la línea de Daniel yo les voy a comentar una experiencia que fue nueva precisamente en este cuatrimestre que tiene que ver con el proyecto integrador de posgrado que la Universidad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación donde estamos nosotros mantiene con lo que ellos llaman la metropolitana el Instituto Metropolitano de Quito yo vengo de hace muchos años estando en este equipo pertenezco al equipo de proyecto de grado estoy en el área audiovisual como profesora de Historia de la Fotografía pero en este caso voy a hablar de esta experiencia nueva ¿por qué digo que fue nueva? bueno precisamente porque desde hace unos cuantos años se venía haciendo como todos presencial con alumnos que venían especialmente de Ecuador para cursar en dos etapas una etapa era en febrero la otra era en julio este posgrado que sería es un proyecto de investigación el equivalente que todos ustedes conocen por supuesto a nuestros proyectos de seminario en este caso si bien yo dicto a nivel regular seminario 2 en este caso estoy con seminario 1 y por supuesto que fue un desafío en este sentido estos chicos no conocen la problemática o la temática disciplinar que tiene la Universidad de Palermo con lo cual también hubo que jugar un poquitito con esto además más allá de la distancia si bien todos nosotros en las cátedras hemos tenido alumnos que están en otros países en este caso lo que se dio era que el grupo era precisamente de este país si bien eran de regiones diferentes de distintos estados y demás cuando nosotros lo hacíamos de manera presencial como les decía era un mes donde se asistía todos los días en este caso se readaptó obviamente para manejar la currícula del mismo modo que se hace que hacemos nosotros de manera regular o sea en un cuatrimestre por supuesto que hubo dificultades para mí para ellos todos con muy buena onda siempre lo digo siempre me asombró que eran muy puntuales estaban todos con cámara prendida cosa que no sucede a lo mejor en otras materias y muy atentos y obviamente muy anhelantes ante un hecho que para ellos era totalmente novedoso así que hubo que trabajar en una materia teórica por supuesto presentando ese proyecto al igual como les decía que es lo que hacemos nosotros presentando su propuesta de trabajo su categoría por donde ellos iban a transitar qué es lo que iban a hacer y lógicamente en el ida y vuelta en este caso el grupo estaba constituido por 20 alumnos así que hubo que ir haciendo el ida y vuelta a su vez también adaptando los modismos la forma de trabajo la idea y bueno con todas con todas estas cuestiones fue interesante obviamente lo fue interesante por supuesto para mí también para ellos porque no solamente estaban con esta materia sino que están con otras desde ya que componen todo el corpus de lo que hace al proyecto integrador y estaban al principio bastante desconcertados pero de todas maneras creo que llegamos a buen puerto por supuesto que como bien decía Daniel por eso tomo un poco lo que él comentaba no resultó de la misma manera primero porque reitero ellos son chicos que están en otro país con otra modalidad no son distintos países uno solo su lenguaje su forma de expresarse mi comunicación con ellos y demás la diferencia horaria en este caso pero hizo que por supuesto se tratara de mantener la idea de hacer un proyecto un proyecto que obviamente tiene como finalidad o sea aplicarlo en las distintas carreras como ustedes bien saben los proyectos de grado los profesores que tenemos seminario tenemos a todas las carreras y en este caso ocurría lo mismo digamos esta es una institución de diseño donde al igual que tenemos nosotros hay distintas carreras así que se trabajó en la medida de lo posible tratando de compartir tratando de especificar por supuesto cuáles eran las reglas y los mecanismos que la facultad tiene para esto y fuimos tratando de avanzar todo lo posible en este caso se llegó digamos el fin era precisamente la presentación de la propuesta con sus capítulos con su introducción y con el inicio por lo menos del primer capítulo sobre todo para verificar un poco de qué manera se escribía cómo se hacía cómo se presentaba qué era ese marco histórico ¿no es cierto? y las benditas normas APA que todos conocemos y que cuesta mucho que ellos las apliquen así que fue un desafío efectivamente creo que salieron lo mejor posible yo espero que así sea ellos van a continuar lógicamente en este segundo cuatrimestre en el caso de los alumnos que yo tuve van a hacer la segunda parte que sería el seminario de integración 2 con esta mecánica y por supuesto bueno ellos muy agradecidos de todas formas a toda lo que era la estructura ¿no es cierto? de la facultad pero también con algo que fue unánime y era el deseo de poder estar presente digamos por un lado para muchos de ellos conocer el país conocer Argentina desde ya porque además venían digamos con la experiencia de sus compañeros esto no se hizo ni el año pasado esta temática o sea que ellos estrenaron esta forma de trabajo y los profesores que tuvimos a cargo también lo estrenamos pero de todas formas lo interesante fue esto digamos ellos agradecieron mucho fueron muy cordiales y demás pero sí añorando el hecho de poder estar para conocer Argentina y obviamente para poder también intercambiar porque no todo el grupo se conocía no por ser o pertenecer digamos a esta institución algunos de ellos primero porque son de carreras diferentes obviamente y otros porque estaban en cursos digamos no todos pertenecían al mismo grado o sea había gente mayor había gente más joven había chicos que recién terminaban así que bueno fue una una interesante melage pero como digo yo siempre los desafíos son muy buenos y además nos agilizan y nos dinamizan así que quería compartir esta experiencia que para mí y creo que para el resto de mis colegas que estamos dentro de este equipo la verdad que fue un desafío ya veníamos digamos con práctica pero esto la verdad que fue bastante diferente así que bueno eso es lo que quería comentar Yanina buenísimo muchas gracias Moni muy me sentí muy reflejada con todo lo que dijiste bueno ahora a ver quién sigue Paula la otra a ver un minutito hola se escucha hola si me ve bien perfecto yo acá no me veo pero bueno bien a mí me pasó un poco diferente a las experiencias que acabo las últimas experiencias que acabo de escuchar yo he tenido el primer cuatrimestre o sea eran chicos ingresantes que nunca estuvieron de modo presencial en la facultad entonces creo que la postura y el arranque es otro los vi como muy abiertos y hasta muy familiarizado con estos medios que también me llevó a hacer cambios a la materia yo es el segundo cuatrimestre que doy producción de modas 1 el proyecto integrador con los chicos también a distancia es como un poco complicado porque es armar una producción en equipo estando en diferentes lugares lo cual realmente el cuatrimestre pasado yo me preguntaba cómo iban a ser la verdad que yo aprendí muchísimo también de ellos este cuatrimestre como ya vino como un poco más fluido tanto para ellos como para uno también se encargó de una manera diferente pero sí vi a los chicos como mucho más abiertos y incorporando toda esta cosa digital de una manera mucho más fluida algo que a mí me resultó como beneficioso del mundo virtual fue la posibilidad de traer de manera más asidua invitados o sea profesionales que trabajan hace muchos años en este medio ya sea como una coaching que les estuvo tuvimos la posibilidad de charlar con los chicos todo lo que es organizar un trabajo en equipo la diferencia entre trabajar en equipos y grupos teniendo en cuenta que eran chicos que recién ingresaban a la facultad o sea estaban como bien mencionó una de las profes antes saliendo del secundario muchos con toda esta situación tan particular que hemos vivido y estos puntos que venían desde un profesional que tiene muchos años y todo más allá de que se los pueda dar yo también pero vi que le sumó y al final del proyecto integrador también vi que ellos valoraron mucho como así también que tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Guillermo Lossio que es fotógrafo que tiene hace más de 20 años de experiencia en todo lo que es fotografía de moda y una asesora de imagen y lo que ellos también me mencionaron especialmente al final de la cursada con las devoluciones es como le sumó tener todo organizado y programado y como al principio decir bueno vamos a hacer una producción de moda en equipo cuando era la primera vez que se acercaban a todo esto con obviamente teorías lenguajes todas cosas que eran totalmente nuevos para ellos y metodologías pero como el haber tenido un cronograma desde el primer día de clase el haber ido poniendo cada teórico cada invitado en el momento adecuado para como ir guiándolos para llegar a un resultado óptimo y obviamente el tema de las distancias esto de tener alumnos en diferentes partes del mundo y que tengan que armar un equipo y coordinar para hacer una producción en conjunto la verdad que era un desafío importante así que bueno la verdad que esto como les decía de haber traído los invitados si bien ya había visto anteriormente que sumaba pero nos da la facilidad al mundo virtual porque la verdad que hacer que ciertos ciertos profesionales vengan a las 8 de la mañana a la facu no es tan fácil pero bueno no es lo mismo que cafecito en casa que prendan la cámara y ahí están y que los chicos les puedan preguntar lo que quieran de una manera abierta así que esos puntos yo vi que me han sumado mucho en la cursada a niveles de interés captación de la información de los chicos como de vía más directa y después dejé acá para compartirles un par de backstage de algunas de las produs de los chicos nuestro proyecto integrador era tomar una marca investigarla investigar cuáles habían sido las colecciones anteriores empezar a desarrollar todo lo que va a ser la idea de producción en sí armar el organigrama para poder trabajar porque cuando uno coordina un equipo si no tenemos las cosas ordenadas llega el día de la pro y vamos a descubrir que tenemos un caos total y como los chicos siempre se ríen porque lo que yo digo desde el primer día es que el caos siempre llega y tenemos que estar ordenados y organizados para que las cosas que podemos tener controladas que estén porque siempre algo trabajando en equipo que nos va a surgir va a pasar así que bueno a ver les comparto pantalla la verdad que fueron todos trabajos muy buenos elegí acá el equipo que tomó la marca Monkey les comparto primero el backstage y después les muestro del proyecto integrador dos partes donde se ven las aplicaciones que ellos lograron hacer con las producciones fotográficas la idea la consigna era que estas imágenes que iban a generar se iban a usar para difusión para vía pública para gráficas editoriales para la página web obviamente con este nuevo formato que muchas empresas han tenido como decía una de las profes que expuso al principio se sumaron mucho los shock digitales en marcas que antes no estaban así que bueno también el tema de fotoproducto y las redes sociales que también si bien tenían su rol en los medios pero bueno este último tiempo se hicieron notar mucho más en las marcas de implementar así que bueno les comparto el backstage y les comparto los resultados de las campañas que los chicos plantearon se ve ahí y perfecto la para y 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 Gracias. Gracias. Tengo abierto, a ver, los resultados, denme un segundito, acá estamos, me parece que compartí otra cosa, a ver, perdón, acá tengo la ventana abierta, bien. Un minuto, que se me mezclaron las ventanas, acá estamos. Bien, bueno, parte del material, más allá de cómo trabajar con el cliente, toda la parte de producción en sí, ellos tenían objetivos fijos de para qué iban a usar ese material, ¿no? Y las imágenes de campaña, porque el tema era que tenían que hacer tres producciones de gráfica editoria, de fotos de campaña, fotoproducto y fotos para lo que sería el lookbook o el shop. Y para redes, perdón. Acá tenemos lo que sería la aplicación de las gráficas editoriales, para vía pública, para los frentes de los locales, también los POP o los interiores, esto lo podían manejar ellos. La aplicación para lo que eran las páginas web, las portadas de las páginas, el interior de las páginas, las diferentes secciones, la parte del shop dentro de la página. ¿Cómo iban a mostrar el producto, no? Teniendo en cuenta lo claro que se tiene que ver una imagen de producto para que el consumidor pueda elegir color, tamaño, cortes, que no es tan simple como ir a un local y probársela, ¿no? Bien. Y la otra propuesta, no sé si tengo tiempo para mostrarle unas cositas más. Ya estamos, pero estoy chequeando y nos queda un único expositor, así que dale. Bien. Es cortito, es la aplicación de redes. Muchas gracias. Bien. Y esto era la aplicación de esas fotos para lo que fue redes sociales, ¿no? Tenían que armar el feed del Instagram, tenían que armar historias y posteos de Instagram, y lo mismo para Facebook. Acá hay diferentes historias que fueron aplicando. El encabezado de Instagram, de Facebook. Los posteos para Facebook, con sus diferentes formatos y cada característica que tienen las redes, ¿no? Las diferentes redes. Así que bueno, básicamente esto era lo que tenía para compartirles y la experiencia que tuvimos este cuatrimestre. Así que muchas gracias por la atención. Genial, buenísimo, papá. Bueno, como decía, necesito una última expositora, que es Jimena González-Urizávez. ¿Jimena? Hola, Yanny. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo estás? Bien, de nuevo. Hoy ya compartimos otra comisión. Sí, sí, esta es la tercera, pero bueno, ahí vamos. ¿Ya estamos? Listo. Ahí se le va bien. Bueno. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y gracias por darme la bienvenida a este grupo, porque me había equivocado de comisión. Bueno, me presento, yo soy Jimena González-Urizávez y soy profesora de la carrera de diseño textil e indumentaria desde hace ya casi 20 años. Las materias técnicas de producción 1 y 2, que corresponden a procesos y materiales textiles, la 1 para ingresantes, y tejeduría, la 2 para alumnos del segundo año. Bueno, adaptándonos a los sistemas virtuales a través de distintas estrategias que posibiliten las prácticas a distancia, porque son materias que tienen contenido teórico y práctico. Con lo cual, bueno, enseñar a tejer a la distancia, o enseñar a armar un diseño continuo para repetición, toma más tiempo del que toma de manera presencial, porque, bueno, uno tiene que desplegar otro tipo de herramientas. Para eso, bueno, fundamental la ayuda de las asistentes mediando, porque ellas conocen además muchos programitas que pueden usar de manera gratuita desde los teléfonos, o bueno, ayudan incluso para hacer videos mostrando las acciones que después los alumnos tienen que reproducir. Pero bueno, digamos, más allá de los inconvenientes que por suerte se fueron resolviendo, la experiencia nos propone una metodología diferente y un enfoque diferente de las materias, adaptando contenidos, sin perder la esencia también, ¿no? De lo que uno siempre trató de transmitir en las clases. Así que, por otro lado, digamos, en los aspectos positivos está el hecho de que los alumnos vienen de distintos lugares, como contaba recién otra de las profesoras, aparecen estudiantes de distintos lugares de Latinoamérica en sus propios lugares, no ya solamente en las capitales, sino cada uno en sus regiones, y entonces también tratamos de trabajar a través de esto, de potenciar lo que había en lo local, de que cada uno tratara de encontrar desde su lugar aquellas cosas que llamaran su atención, que les parecieran de interés como para desarrollar ese estoy aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, fue muy rico porque hemos encontrado propuestas en función también del contexto de pandemia, que fueron súper interesantes, como por ejemplo, diseñar los uniformes de los guardaparques de un parque nacional en Chile, o encontrar un pequeño emprendimiento artesanal vinculado al textil en Colombia, o el trabajo que les voy a mostrar ahora, que es de un alumno de primer año ingresante, interesante, es que estaba trabajando desde Cochabamba, Bolivia, y trabajó con el traje local. Así que les voy a mostrar, el video es un poquitito más largo de la duración que nosotros tenemos, y lo voy a ir adelantando, pero se los voy a mostrar porque creo que vale la pena para poder compartir estas experiencias. Ahí estamos, compartiendo, voy a sacar mi cámara, así no saturo, y dejo la pantalla. A ver si se escucha, porque el audio es importante. Sí se escucha, muy bajito, pero creo que lo podemos controlar nosotros. A ver, a ver, espera. Ahí está. Ahí está. Ah, ya sé, ya sé, qué pasa. Sí, está muy bajito también. La cuerda, es algo irónico, sino... Perfecto. Como un medio de comunicación, un accesorio en diferentes trajes típicos, como un medio de protección... O sea, ahí está. La cuerda tiene diferentes usos a lo largo de la historia boliviana. Como un medio de comunicación, un accesorio en diferentes trajes típicos, como un medio de protección, e incluso como una herramienta importante para la supervivencia. En cuanto al origen de la cuerda, es algo irónico si nos ponemos a analizar el uso que se le dio posterior a su creación. En la cultura andina, nace a partir de las fibras de la llama o alpaca. La colección Amáfame el alma se inspira en una de las muchas funciones que ha tenido la cuerda en la historia. En este caso, el arriado de las llamas. Pese que la cuerda es fruto de la llama, la cuerda trae consigo la pena para ellas, arrebatándoles así su libertad. Pero hay algo que la cuerda nunca podrá arrebatar a la llama. La mujer boliviana empieza a adoptar la pollera en su guardarropa en 1782, con la prohibición del uso de su opo originaria en Bolivia por parte de los colonos. Al paso de la historia, la pollera fue evolucionando hasta llegar a la actualidad. Hoy en día, la pollera es un símbolo de empoderamiento femenino, de lucha y feminismo. Con la llegada repentina del COVID, la moda se dejó de lado, imponiéndose así el uso de trajes de bioseguridad, carentes de estilo y silueta, priorizando la salud ante el estilo y el diseño. Sin embargo, asumiendo la nueva realidad que ha planteado esta pandemia, se han generado tendencias que cubren las necesidades de salud como de moda. Dicho como no asumiendo, ha dado la oportunidad. Cuando vine acá, pues tenía que hablar y había un montón de gente, pero me fui con esto. ¿Te contaste de todo, no? Perdón. Había, creo que tu micrófono está abierto. Perdón, ¿eh? La pollera, la mantilla y la chompa. Las prendas fueron diseñadas para desvestirse con facilidad. En el caso de las enaguas, estas están costuradas como una sola prenda, la cual no se va a matar. Y es llevado una despepitadora, la cual separa la fibra de la seda. Los mayores productores de poliéster en la actualidad son India, China e Indonesia. Como una fibra textil. En 1941 la registraron como tereflato de polieftileno. Las fibras de poliéster se adaptan. La siguiente prenda nos encontramos con la blusa. Son de fácil cuidado. La seda, debido a que ya sea un tacto seco, brillo natural. Bueno, lo que también nos ponen al análisis de las materias. Y al momento de elaborar el trabajo final. Del FAPORT, debido a que la consigna que se me dio fue que lo volviera más dinámico y lo tuve que volver un FAPORT desestructurado. Y creo que realmente fue algo muy difícil porque hasta que encaje con las fallas, con las repeticiones, creo que fue más que nada un buen desafío para ser mi primera vez. Y en cuanto a mi cursada a lo largo de la materia, realmente me pareció una materia encantadora. Me hizo volverme una persona más exigente al momento de comprarme ropa, como bien lo dijeron al principio. Ahora me gusta ver las etiquetas, cuánto de fibra natural tiene. Y también fue una materia la cual me hizo reflexionar mucho sobre el consumo de algodón y otras fibras que dañen el planeta. Realmente... Bueno, ya se termina el tiempo. Voy a dejar de compartir y pongo mi cámara de nuevo. Más que nada era eso, compartir la experiencia y ver cómo, de la nada, de no tener nada, y de no pensar en ir a comprar los materiales a la tienda más cercana y demás, con los recursos que cada uno tenga y mirando un poquito a su alrededor y con imaginación se pueden entrar. Hacer proyectos súper entretenidos, creativos, innovados. Buenísimo, Jiménez, súper interesante. Bárbaro. Además, como espontáneo, ¿no? Es una cosa espontánea porque utilizamos también el video como recurso final para que ellos puedan explayarse y hacer un poco el recorrido del proceso, que es lo que a veces se pierde cuando el material es solamente visual. Seguro, seguro. Se refleja súper bien en el video la intencionalidad del mundo y el proceso que se dio para Mar del Proyecto. Buenísimo. Gracias, Jimé. Bueno, Jimé es nuestra última expositora. Nosotros tenemos tiempo para hacer un debate final. Quiero yo como expositora que en realidad me parece que sería muy reiterativa porque mucho de lo que pensaba comentar, de lo que pensaba compartir, ya se ha tratado, los colegas, todos hemos pasado por la situación de la virtualidad y de tener que adaptarnos a esta nueva manera de manejar un contexto áulico. Entonces, a todos nos pasó lo mismo y se ha mencionado mucho de lo que yo pensaba comentar en mi ponencia que se titula Situaciones emergentes en el aula virtual. Así que me quedo con nada más una pequeña reflexión final que noté que a partir de la virtualidad se dio como una exacerbación de lo que es el aprendizaje colaborativo. Porque en todo contexto áulico hay situaciones emergentes que tienen que ver con una cantidad de situaciones que pueden inclusive no pertenecer al contexto, al entorno del aula, sino que pueden venir de afuera y desde María ya lo estamos mencionando cuando nos contaba que sus alumnos estaban como un poco deprimidos por la situación porque no tuvieron viajes egresados y que venían como medio de capa caída. Y bueno, en ese sentido, el estado de ánimo y la situación que atravesamos todos generó una cantidad de situaciones emergentes y hay otras que tienen que ver con la herramienta digital, fundamentalmente. Esto que también nos pasó de, bueno, se me cortó la luz, no tengo internet. Y ahí es donde generalmente noté muchísimo la colaboración entre los estudiantes. Bueno, es decir, mandame por mail tu trabajo, tu presentación, que yo lo comparto y más o menos le comento al resto del grupo de qué se trata, después te paso los comentarios. Y así como es un montón de cosas, compartían tips de manejo de herramientas digitales para sacarle mejor partido a la presentación, al proyecto en sí mismo. Y me parece que es algo para destacar, que tal vez en la presencialidad no lo notaba tanto, lo notaba sí con quienes se sentaban cerca, que no con todo el grupo en general. Y acá se dio una observación, me parece, de la situación. Bueno, dejo de hablar porque yo también soy de las que se van mucho por la rama. Bueno, y comenzamos ahora entonces el debate de la comisión 22. Y por supuesto que todos pueden comentar en el momento que quieran, siempre dentro de los tres deyes que propone la facultad, que son de aulas esenciales y virtuales a comunidades de aprendizaje, de profesores a directores de proyectos integradores, y de estudiantes a protagonistas de su proceso de aprendizaje. Así que dentro de esos tres ejes, lo que quieran reflexionar o comentar, y por supuesto debatir de las ponencias de todos los colegas. En orden que quieran. Y por supuesto antes de terminar, y aprovecho para que se vaya animando algún profe a romper el hielo, no me quiero olvidar, gracias Ibi por recordarme que tenemos, la facultad tiene el programa de capacitación docente, que si alguien no participó, bueno, súper recomendable, Ivana les va a poder, ahí les está pasando las materias y el enlace para los interesados y aquellas personas que pueden asistir, así que bueno, el último me faltaba decir. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Gracias. Yo les puedo marcar algunos tips que estuve tomando notas, y tomé notas de una cantidad de conceptos que han compartido, porque realmente compartieron una cantidad de conceptos súper interesantes, pero bueno, me subrayé algunos, como por ejemplo la importancia del armado de tutoriales, o de utilizar otras herramientas, incorporar al aula otras herramientas que no usábamos, que fueron bastante provechosas, el refuerzo positivo en situaciones de crisis, no focalizarnos en la queja o en lamentar lo que está pasando, sino bueno, poner foco en la situación, sacarlo un partido al momento y al cambio de formato, en lo que serían nuestras aulas, incorporar nuevas técnicas de representación para poder explotar la herramienta virtual, la motivación, la importancia de la motivación, sobre todo en grupos de estudiantes que recién ingresan y no tuvieron nunca contacto con la facultad, y bueno, la importancia de los asistentes académicos, y justamente también para el manejo de todo lo que es herramienta digital, que nos ayudaron muchísimo, así que también me gustaría mencionar eso, los asistentes académicos fundamentales, siempre lo fueron, pero en esta situación se notó muchísimo más. Bueno, por supuesto escribí otras cosas, porque se volcaron muchísimos conceptos, pero si alguien quiere comentar algo. No, ya no, los recursos, bueno, hay que ingeniárselas en función también de las características de cada materia, ¿no? Y bueno, yo creo que demanda mucho más la producción de material didáctico, la adaptación de las estrategias para las enseñanzas, sobre todo las procedimentales, que requieren también de un contacto que, bueno, se dificulta la distancia, pero que hay que buscar otras maneras. A mí al menos me tomó, por lo menos este cuatrimestre, que tuve muchísimos alumnos, me tomó mucho más tiempo la elaboración de los materiales, ¿no? De lo que sean todos los recursos didácticos, grabar videos, armar, como si fueran, no sé, distintos tipos de programas interactivos para que ir evaluando en el clase a clase, porque además la evaluación se hace clase a clase, ahora ya no es una evaluación solamente del 50% o del 100%, sino que la evaluación para mí en estos casos es fundamental clase a clase, porque si no se arrastra eso y después no se remonta, ¿no? Y hay que ser también muy exigente con respecto a la participación de los alumnos. Claro, claro que sí. Buenísimo, gracias, Jimé. Mónica levantó la mano, así que no quería hacer un ida y vuelta entre Jimé y yo, le doy la palabra a Mónica, seguramente tiene algo interesante para comentar. No, no, es que en verdad es muy bueno esto de poder compartir, porque todos hemos padecido, y sobre todo el año anterior, ¿no es cierto?, esta novedad, que como decíamos, creo que el término que más se utilizó fue el desafío, hablamos de desafío, ¿no es cierto?, y esto de ayornarnos también en un nuevo sistema. Alguien una vez me preguntó si estaba conforme con estos procedimientos, y yo dije, estoy conforme en la medida en que no teníamos otra alternativa, no la tenemos. Afortunadamente, y de acuerdo con las prioridades que tenga, por supuesto, la facultad, de a poco se volverán a las clases presenciales, aquellos que obviamente son más prácticas, eventualmente, pero yo creo que lo interesante y lo importante es que hemos salido muy bien todos, ¿no es cierto?, de esta situación, y hemos seguido adelante, nos reinventamos, ¿no es cierto?, desafío, reinventarse, vamos, tratar de buscar nuevos recursos, esa fue la parte positiva, también obviamente hubo esta parte positiva que muchos comentaban, de la posibilidad de que los chicos, a lo mejor que no tienen acceso, o no pueden estar en el país, lo puedan hacer, ¿no es cierto?, a través de sus distintos lugares, y demás, o sea, tenemos como en toda actividad docente, los pro y los contra, ¿no?, creo que hemos salido muy bien parados, y creo que también es muy interesante, esta posibilidad de poder compartir, experiencias diferentes, dentro de un mismo parámetro, ¿no es cierto?, cuando todos estuvimos asustados al principio, todos teníamos problemas de conectividad y demás, y fuimos saliendo gradualmente, y para los alumnos también, obviamente, y creo que lo último, así dejo a otros, creo que también lo interesante es escucharlos a ellos, ¿no es cierto?, o sea, algunos en favor, otros en contra, digamos, y me parece que también esto es interesante, para ellos también fue un enorme desafío, más allá de toda la tecnología que puedan tener sobre sí, pero creo que, bueno, salimos adelante, y eso es lo más importante, eso es la satisfacción que todos debemos tener, ¿no?, de poder haber hecho lo mejor posible, y salió bastante bien, dentro de todo, eso era lo que quería decir. Sí, claro que sí, coincido, y por ahí voy a citar a Carlos Caram, que en otra comisión dijo, la facultad es esto en este momento, es esto que tenemos, no sirve de nada añorar el momento, de la presencialidad, y con esto es lo que tenemos, las herramientas que tenemos para trabajar, así que está genial, que hayamos podido salir adelante, y me parece que a partir de ahora, esto fue un punto de inflexión, siempre vamos a rescatar algo que vamos a continuar usando, me parece, aunque volvamos al formato tradicional, por lo menos yo voy a continuar utilizando algunas herramientas que no las consideraba, en la presencialidad, en la medida de lo posible, y el resultado es muy proveedor. Yo creo que se trata de sumar, ¿no? Hay un montón de aprendizaje, no lo podemos dejar de lado, como decía antes Jimena, hemos invertido un montón de tiempo en desarrollar un material diferente, pero también como contrapartida, ese material nos queda, y capaz que después de hacerle pequeños ajustes, y nos queda un material de otra calidad, que quizás si no pasaba esto, no lo llegábamos a desarrollar, porque las herramientas tecnológicas también nos lo permitieron, y nos facilitaron, entonces de repente si volvemos a la presencialidad, llevar esto nuevo, porque para nosotros también va a ser nuevo, en el aula presencial, me parece que es bárbaro también, no dejarlo de lado, o como lo que les comentaba yo, el tema de traer los invitados, bueno, tampoco tienen por qué estar de modo presencial, los podemos invitar de manera online, que participen en el curso, por más que nosotros estemos en el aula, entonces creo que tenemos que sacar lo mejor de los dos mundos, y por decirlo de alguna manera, y sumarlo. Seguramente, claro. Yo coincido con Paula, porque creo que la vuelta, ya va a ser una vuelta híbrida, no va a ser una vuelta 100% a la presencialidad, como era antes de esto, y creo que sí, que todos esos recursos de lo que es a distancia, hay que sumarlos, porque acercan realmente. Por ejemplo, ahí en la presentación que mostraste vos, Jimena, del chico este, que estaba allá con los recursos, bueno, son todas cosas que quizás si estaban en el aula, no lo podían ver de esa manera, y la verdad que todo ese potencial de lado, porque volvemos a la presencialidad, creo que tampoco está bueno, es haber abierto espacios nuevos a la creatividad, un modo diferente de trabajar, que se acople con lo que ya teníamos. Y sí, porque además el mundo que se viene también es así, y el mundo que se viene va a hacer que cada cual trabaje desde su lugar, con lo que tiene a mano, y la economía que se viene también va a ser así, porque ya va a ser mucho más difícil volver a la globalización, y a producir bienes a miles de kilómetros de distancia, y distribuirlos, y tener centros, puntos de venta cargados de gente, o sea, ya todo eso va a ser diferente, creo yo, y entonces es importante. De hecho, hay un montón de locales que cerraron sus puertas, y quedaron virtuales, y empresas también, desde el mundo de lo que tiene que ver con, por ejemplo, con un montón de conocidos que están con temas de tecnología, y pasaron cada una de las tardes de sus casas, y seguirán trabajando así. Y que esto creo que llegó para generar un cambio. Y creo que nos obligó a salir de nuestra zona de confort. Me parece que es eso, y eso generó todos estos cambios, y eso hace que estos cambios tratemos de implementarlos, adaptándolos de vuelta cuando estemos en la presencialidad, hay cosas que van a seguir estando, y otras que no. Me parece que la bimodalidad vino para quedarse, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí, seguro. Seguro que sí. Esto de salir de la zona de confort es clave, es parte del crecimiento, así que me parece que está bueno. Que tiene que pasar algo así que nos obligue, porque si no uno siempre se queda con el formato que ya conoce, y que le funciona. En todos los órdenes. Así que bueno, súper positivo. Y también lo que nos pasa es que los alumnos están más concentrados, porque, como no hay tanto divertimento fuera, están como más focalizados en estudiar, pero eso también puede ser un factor. No sabemos cuánto va a durar, pero bueno. Yo lo noté mucho el año pasado, sobre todo en el primer cuatrimestre, que estaba en la cuarentena estricta, y noté muchísimo más compromiso, y mucha más velocidad en la resolución de las etapas, que en las etapas del proyecto uno más o menos espera determinado avance, en determinado tiempo, bueno, se duplicó el avance en el mismo tiempo. Y era también, me parece, una especie de mecanismo de descarga de la ansiedad que generaba la situación, ¿no? Pero bueno, es verdad, es lo que dice Jimmy, había menos oportunidades de salir a la calle y ocupar el tiempo en otras cosas. Después, ya empezó como a bajar. En mis cursos, ¿sí? Este año... Sí, este año tiene... Sí, sí, no hay tanto compromiso, ¿no? Bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de comentar algo. O una última. Nada, personal, pero para compartirlo con buena onda entre todos, me parece que también estuvo bueno que nosotros nos relajamos. Yo este año estoy distinto al año pasado. El año pasado era como que me puse sobre los hombros la responsabilidad de que, uy, si no sale bien la cosa digital, es un problema mío y me van a caer encima y soy de un desastre. Y por ahí se cortaba la red y yo sentía que era culpa mía. Es una estupidez lo que digo. Pero uno... Se pasó igual, ¿eh? Y nos jodía, ¿viste? Y este año, cuando relajé, los mismos alumnos te ayudan. Profe, olvidate. Después vemos cómo nos juntamos y seguimos de otra manera. Y empecé a ver a los alumnos como un par. No como yo tener que demostrar que, digamos, domino todo en lo digital. Y ahí fue... El proceso de enseñanza fue mucho mejor. Para todos, ¿eh? Para mí y para los alumnos. Lo cuento como experiencia, pero bueno, no sé si a los demás les pasó. Sí, Dani, me pasó. Me pasó que mi mayor miedo desde que comenzó esto era quedarme sin internet. Era lo que más me asustaba desde... Inclusive más que el virus. Porque yo sabía que dentro de casa y cuidándome iba a estar lejos del virus. Pero tenía terror de no tener internet. Como que fuese una cuestión que yo puedo manejar. Y he tenido que ir más relajada en ese sentido. Por suerte no tuve problemas con la red, pero eso de sacarse algunas mochilas de la espalda me parece que nos ayuda positivamente. Porque además a los estudiantes les pasa lo mismo. Entonces, si nosotros entendemos cuando nos avisan que se quedaron sin internet y que le van a mandar el archivo a un compañero para que lo pueda compartir por él, nos pasa lo mismo. Nuestros asistentes están ahí para apuntalar en esta situación. Así que está bueno que nos hayamos adaptado desde ese nivel también. Había saludado Maxi. Perdón. No me pude saludar. ¿A qué Maxi se tuvo que ir? No sé, bueno, no sé de todas maneras si alguien más quiere comentar. Si no, yo me parece que ha sido muy positiva la comisión. Se han abordado una cantidad de temas y hemos compartido una cantidad de experiencias que nos sirven a todos para seguir adaptándonos a esta situación e inclusive para el regreso y combinarlas. Así que bueno, a menos que alguien tenga algo más que comentar, creo que ya estamos, ¿no? Ivana. Mira, algo también que estaba mientras que escuchaba al profe que noté este año esto de estar más relajados también creo que tiene que ver con la plataforma, ¿no? Creo que a esta altura todos ya la manejamos, la conocemos, más que te cuatrimiento se incorporó el tema del Zoom pero fue una mínima modificación y que sumó, así que creo que eso también sumó bastante en que bueno, ya sabemos dónde estamos pisando, ya conocemos qué podemos hacer, qué no, dónde podemos llegar a tener una dificultad, tanto nosotros como los chicos. Y otra cosa positiva que tiene la plataforma también más allá de esto de bueno, hoy no tengo internet que la vivimos todas con algún alumno, es que las clases quedaban grabadas, cosa que en una clase presencial no nos pasa, entonces también el alumno tenía la posibilidad de bueno, me pasó esto, no lo pude ver, no pude estar, lo podés ver. Creo que es otra cosa a favor también que podemos rescatar del mundo virtual. Claro, claro que sí. Sí, Yanni, bueno, si no hay más opiniones o comentarios, sí, como vos desees, podés cerrar la comisión y bueno, aprovecho para agradecerte a vos y a todos los expositores y expositoras que estuvieron compartiendo sus experiencias en el día de hoy. Bueno, genial, Ivana. Entonces, a menos que alguien levante la mano, así como cuando estamos en nuestras aulas, yo ya recibero, doy por terminada la comisión, fue súper interesante, nutritivo, pedagógicamente, así que, bueno, les agradezco la participación a todos, gracias por la buena onda y por lo compartido, y bueno, que tengan un muy buen próximo cuatrimestre. Saludos, gracias.